India India de ojos negros en la luz perdida Negros como noches de un inmenso amor Tus labios de rosa para mi prohibido Son cual roja llama que me ha de quemar India de cara morena tu boca pequeña yo quiero besar India flor guaraní Yo adoro tu mirar Ven que te quiero dar Todo mi grande amor Cuanto yo daría por poder besarte Y sentir ahora tu ardiente querer Te esperan mis brazos tan solo un instante La dicha en tus labios yo quiero beber India tu amor a raudales en besos patales Yo anhelo tener India venus salvaje Luz en el peguay de Luz en el peguay de Con todo mi corazón Un corazón te ofrezco este cantar.